bueno gente venimos a probar acá el primero de abril a un lugarcito que hay poca agua bueno primera captura titi de arriba del puente una carpa de bombagre mira una carpa impresionante y qué linda carpita bien ahí titi y ahora para levantar cómo hace va a tener que ir por allá buena captura venimos un puentecito ya que estamos acá un rato a tirar la caña bueno con lumbrí mirá dónde estaba la carpita hay movimiento nada muy bien muy buena captura está complicado hoy bien ahí bien ahí devolución al toque muy bien grande titi un dientudito hay picoteo gente a ver algo agarre algo agarre algo agarre no sé qué es impresionante la caña qué es la carpa ¿Para mí, Carpa? ¿Ese qué? Carpa. ¿Para mí, Carpa? ¿Para mí, Carpa? ¿Para mí, Carpa? Intenante. Venimos por Carpa, gente. ¿Qué les parece? No sé si se ve gente ahí Allá vienen los muchachos Se fueron para aquel lado No sé si vienen o se quedan ahí Dicen que ahí hay carpa Bueno, no sé Acá ya agarramos dos nosotros Acá estamos tranquilos Estamos con más gente acá Tranquilo Mirando a ver qué pasa Muy tranquilos estamos acá Acá estamos en el puente de De la Barrancosa Creo que es el puente de la Barrancosa Antes de llegar la escuaga O la escuaga Poca agua Pero bueno, hay movimiento de carpa Ya agarramos dos Ya lo van a estar viendo en el video Así que bueno Si agarramos otra Kevin Vamos a llevarse a una suscriptora Que nos encargó una Que quiere comer la parrilla Las que agarramos Las besadoras Medias chicas Bueno gente Son las 18 horas ya Acá estamos firmes Todavía esperando Para ver qué es lo que pasa Tenemos las cañitas Hasta ahora no agarramos ninguna más Pero bueno Acá estamos tranquilos Vamos a ver qué es lo que pasa Recién me picoteó una Pero bueno No Dejó de picar Estamos esperando acá La espera que Para agarrar una carpita A ver si podemos agarrar una carpita Para el suscriptor ahí Amelia Una carpita linda Se la vamos a llevar Muy bajo está todo Muy bajo Ya vieron los muchachos de vuelta Bueno gente Ahí estamos Volumbrí Acá venimos a Con las familias Tranquilos A pescar Vamos a llegar A unas carpitas ¿Qué pasa? Acá vale Lea Acá estamos Nosotros también Tranquilos Vamos a tirar Con Maza Y lumbrí Vamos a ver qué pasa Lindo canalcito Este canalcito Puente de la Barrancosa Ahí estamos Bueno acá lo tenemos Titi Nuevamente ¿Cómo va gente? Ya tiene una captura Titi Así que bueno Tranquilo mamá Tranquilo mamá Este Está lindo el canal Espectacular Seguimos Hoy venimos Con las perritas Venimos con las familias También Ya están las pescadoras Vamos a ver qué sale gente La idea es Estamos con masa Y Lumbrí Vamos a ver si agarramos un par de carp Esa es la idea Vamos a ver si agarramos un par de 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 par Ahí vamos gente Ahí vamos gente Parquita Ahí vamos Si y 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 vamos a ver la otra pescadora que la tengo por acá lindo lugar tranquilo no está tan lleno de canal pero bueno por lo menos tuvimos una escaturita de carpa acá tenemos una candela también esperando tranqui estamos con masa y y lombri y estamos gente miren que lindo y allá y y y otra cañita en el palo la puse tranquilo no Bueno, tenemos otra captura, una carpita. Lindo pique hizo, casi llego a la caña, ahí vamos, ahí estamos, linda carpa. Ya tenemos un amigo también, pescador, buena carpa agarró, impresionante. Bueno gente, buena carpa agarró acá con la nena, el amigo, felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno gente, ahí estamos, ya es la tardecita, la verdad que hicimos una linda captura de carpa. Estamos muy tranquilos. Mejor, imposible estar acá a la orilla del canal pescando alguna carpita, así que bueno, tranquilos, estamos acá, violón y manso. Bueno amigos y amigas, hasta acá nomás llegó el video, la verdad que tuvimos unas lindas capturas acá, con Titi, tuvimos familia. Valeria, Valeria también, tuvimos una captura. Lindo día. Lindo día, pasamos. Así que bueno, gracias por todo, le mando un abrazo. Nos vemos en la próxima pesca.